Vamos a preparar bonito con tomate Esta receta lleva en mi familia toda la vida Se corta la cebolla y el ajo Luego se pone un poco de aceite en la sartén y se pone la cebolla y el ajo junto a una cayena en la sartén Cuando empiezan a estar dorados incorporamos el bonito Le damos la vuelta y echamos un poquito de tomate pelado entero Luego machacamos el tomate y esperamos hasta que se cocine bien el bonito ¡Y listo! ¡A comer! ¡Gracias!